¡Aaaaaaaah! Aparte yo estoy muy cagado porque yo pensé que mi mamá sería la más cuidadosa Todavía recuerdo de Morrito haber escuchado a mi papá diciendo No, como crees, como crees No, si está aquí, no se vaya a despertar Y mi mamá era la que decía Ya está bien dormido ¡Ya! El otro huevo, ya ¡De ese tipo de caza tengo! Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara Listo amigo, esto es Gastronomía Sinaloa es plebes Basada en los productos del mar Gracias a la variada pesca Que le proporciona su amplio litoral Sinaloa es líder nacional en producción De camarón y atún Uno de sus platillos famosos es el aguachila Que por cierto el gordo de Ricardo Se empujó con mucha alegría Cerdo sin llenadera La comida de mar es rica, fresca Y sobre todo una excelente acompañante Pero si lo tuyo no es el pescado Y los mariscos como Ricardo Pérez Gordo de mielgoso Sinaloa también es el líder en la producción De carne de res y cerdo como tú Acompañemos a estos Tres platos gorditos A darse unos deliciosos Manjares del sinaloense Jardeculichi Bienvenido a esta emisión de Chachata Extravaganza Ya estoy comiendo, perdón Donde todo se trata de chatear, tragar y platicar Tenemos invitados de lujo ¿Cuánto tiempo esperamos para este momento? En el episodio que estábamos a punto de hacer Estábamos a escasos días de hacerlo Cuando empezó la cuarentena Ellos son dos fantásticos comediantes Son actualmente el podcast más escuchado en México Fuerte aplauso por favor Para Ricardo Pérez de Lomonski La con sonrisa Putos Es que el chiste del programa era como Cócteles y cócteles con la cotorriza O encontrar un espacio de albur Ya lo habíamos planeado todo Y Ricardo Pérez salió Hizo un famosísimo Ricardo Pérez Y dijo en el último momento Oye güey, yo no Este, es que yo no como camarones güey Pérez, estamos planeando esto desde hace dos semanas No, yo no como camarones Entonces conseguimos el sinaloense Que es el estilo de Sinaloa Que combina acá el marisquito Con el taquito de asada Que es lo que tienen ustedes por ahí ¿No? Podemos mostrar en cámara lenta Cuando mi tocayo Pérez Le da una mordida a su volcán Y se pega una quemada chingona en el paladar Estaba muy caliente Me veo bien p***o ¿Tú qué te pediste? Uff, qué rico Aguachile Oírte la San Ricardo Ah, yo quería besos Ah, no es aguachile, sí me gusta Este es del aguachile No, este sí Me m***a la imitación Que me hace Richie Que es como, como rasposona Trae el cipisapo, el cipisapo on point Pero ahorita es como raspada Ay, como un poquito como catado Pero te sale mejor que varios El cojo feliz me imita Llamas como retrasado mental El cojo me imita como Hola, soy de cada pedes Yo te voy a imitar arrastrándome en el piso Porque estás cojo ¿Qué te pasa, güey? Ahí te da mi imitación de Slovotsky FUNCO Salió c***o Hasta dije, no m***o Ya se acabó la transmisión y me estoy viendo Fíjate que de hecho a Slovo le sale un muy buen Richie, eh No me acuerdo Estábamos terminando de ver tu Life from Pachuca Y decíamos que la manera en la que entregas todo en el escenario De que ya te alocas así un grado Y estaba viviendo así Y empecé yo a hacerle jugo Y todo así como Ok, Richie Te vas a morir Es el famoso despeinado que se va haciendo Oigan, ¿qué pensaban que iba a hacer de la cotorrisa cuando lo empezaron? Creo que eso nunca lo he contado en público Pero yo me empecé a interesar Cuando vi que el tío Robert estaba vendiendo boletos Dije, ¿qué está haciendo ese güey que ahora ya vende boletos? Entonces me dijeron, ah, porque tiene un podcast que se llama La Hora Feliz Y dije, ¿qué es eso de los podcasts? Y empecé a investigar Y obviamente me acerqué con mi pareja Y le dije, güey, hay que hacer un podcast ya Sí Yo tenía ganas de hacer algo con Slovo Yo pensé que iba a ser pues como Como muchos proyectos que existen entre comediantes, ¿no? Que agarras con alguien que te caiga muy chido Y haces un contenido que te pueda apoyar para vender boletos Para como todo suma, ¿sabes? Pero no jamás hubiera pensado que iba a llegar Hasta el punto en el que la gente Ya le digo, ni sabe qué hago estando Y se me dice, ¿y dónde está Slovo? ¿Dónde dejaste a Slovo? Estoy en el proctólogo, cabrón ¿Por qué traería yo a Slovotsky? Deja de hacer esa pregunta ¿Podrían decir que esa es la parte negativa de la cotorriza? ¿Esa es la única parte? Pues es cagado O sea, porque afortunadamente Cuando hacemos shows separados Cuando hacíamos shows separados Puro COVID nos iba muy chido también, güey Sí Pero ahora obviamente con el boom de la cotorriza Nos va infinitamente mejor ¿Cuál ha sido su momento más rockstar cotorriza Y su momento más mísero cotorriza? O sea, que han dicho chale Yo creo que el El primer show que tuvimos O sea, el peor Yo creo que fue Apenas íbamos empezando el podcast Y ni siquiera armamos gira de la cotorriza Se llamaba Ricardo Pérez y Slovotsky Solo era estando Sí, güey Y nos mandan a Nos mandan a Córdoba, Veracruz Llegamos y era La verdad un bar bastante feíto Le cabían Digamos que No sé, 50 personas No, más Menos Menos Yo creo que 25 Creo que vendimos dos boletos Pero para nuestra fortuna Slash mala fortuna Había un abridor Que por cierto Iba a ser estando Por primera vez en su vida Y cuando nos estaba diciendo Que cuánto tiempo hacía Era mientras Se estaba disfrazando Porque se iba a subir en personaje Sí Entonces estaba poniendo Su sombrero Su bigote Y nos dijo ¿Quieren que haga media hora O una hora? ¡Abre este peludo! Haces 10 minutos Y cada uno nos preocupábamos Más porque Ok, ocho están de su familia Dos nos vienen a ver Y el güey le hacía No, yo una vez pasé por un bar Y vi que estaban haciéndolo Y dije Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y me puse mi personaje Y a mi mamá Se cagó de risa Y nosotros Esto va a ser desastroso Y resulta que Obviamente como estaba Toda su familia Este güey se sube Le aplauden todos Se ríen un chico Y ya cuando nos toca a nosotros Pues la familia Ahí dijo Yo venía a ver a mi hijo Y entonces nosotros Teníamos a dos personas Que nos venían a ver Y otras ocho Que ya estaban en su propio El papá le llamó El de los chicharrones Lo metió de la calle A escoger su chicharro Y yo así Si eso pasa con el güey Aparte el papá Estaba anal Anal Gritaba ¡Chicharrones! Ven, no Métete al bar Métete, vente Y mientras hacíamos comedia Este güey lo veías Los de bolita ¿Cuánto? De ring Dame dos de ring ¿No traes más botanera? Y aparte ¿Qué haces güey? No te lo puedes echar encima Porque el público Son su esposa y sus hijos Porque son literalmente El 80% del público El 80% del público Te vas a meter con uno Pues espantoso Ah, el promotor Nos dio hotel güey Bueno, yo creo que Una bodega en Auschwitz Güey Estaba mejor Que el hotel que nos dio De hecho ese era El que tenía balazo, ¿no? O eso fue ya en Veracruz Veracruz No, fue del balazo Nos tocó Imagínate un hotel En el que habían balazos afuera Esto es 100% real Habían balazos Se veían en el vidrio En la pared O sea, se ve que un día Hubo una ráfaga en el hotel Y nosotros nos hospedamos Como cuatro días después Porque salimos A esperar A esperar el transporte Que nos iba a llevar al show Y le dijeron Son balazos Y ya nos podemos saber Y sí, sí son balazos Y yo No te detengas a preguntar Corre Horrible Entonces pues Nos tocó probar Lo peorcito de las giras Desde el principio Pero así de rockstarismo Yo creo que el Galerías, ¿no? Sí, el Galerías El Galerías fue algo muy cabrón A ti ya pues obviamente Te ha tocado hacer Teatros bastante grandes Pero Pero cuando hicimos el primero Y que anunciamos Que venía un segundo En ese momento del anuncio Se vendieron 600 boletos, güey Entonces fue como Ahí fue cuando ya Nos empezamos a sentir En las grandes Y luego llegaron los chinos Con sus mamas de pangolines No, no, no Vamos a dejarlo ahí Vamos a detenerlo ahí Donald Trump Si ves un chino Patealo No, 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 no No, no No, no es cierto No es cierto Cancelamos todas nuestras fechas De Mexicali Porque nos dan No, los chinos son amigos Ustedes tienen esa política ¿Verdad? De estirar la liga del humor negro Y no disculparse por un chiste ¿Por qué tienen esa política? ¿Son solo muy patejos? ¿O tienen un verdadero amor A la comedia? No, las dos Yo sí Sí creo que es un poco de las dos O sea A veces nos gana los patejos Y no ubicamos ciertos límites Pero también abogamos Por ser defensores De la comedia En la modernidad Porque entre más Políticamente correcta Se vuelve la gente Y la expectativa Del entretenimiento Más nos limitan a nosotros Que pues el comediante Por naturaleza Tiene que ser transgresor Tiene que retar Tiene que llegar A los lugares incómodos Porque precisamente Las herramientas cómicas Son de las pocas cosas Que te pueden hacer llegar ahí Y tú lo viviste Güey O sea Ya la gente saca De contexto cosas De una manera tan absurda Tan exagerada Y tan ridícula Que no puedes dejar O sea Si empiezas a hacerles caso A tus güeyes Pues ahorita vamos a estar Haciendo chistes de ¿Qué pedo con las botellas de agua? Y va a llegar alguien a decir No m**** Estás el plástico Que se utiliza Para las botellas de agua Es como güey Chica tu madre ya Estos camarones Es de lo más cabrón Que he comido De camarones de mi vida Están muy cabrón Sí Me va a sangrar el ano Pero ¿Cómo estuvo La salida de casa De tus papás? ¿Tu edad? ¿Cuánto tiempo te arraste en salir? ¿Cuánto tiempo te molestó La comunidad comediante? Porque pues sabes Que entre comediantes Nos jodemos Entre Mau, Sofía y tú Terminaron por hacerme c*** Y ya fui a buscar departamentos Tengo 30 Y dije Pues me salgo a los 33 La edad de Cristo ¿Jesús vivió solo? ¿En algún punto? ¿O siempre vivió con sus papás? Jesús siempre vivió con sus papás ¿No? No sé Fíjate ¿Tú sabes Richie? No, en un tiempo se va Con los apóstoles Trae 12 apóstoles A los que les estén Cidando cosas De hecho Deja Pero es como irse de campamento De hecho son los últimos 3 años Cuando se va con sus amigos De una pedototota La única vez que tuvo casa Lo despertaron a los 3 días Oigan Gran parte de lo que es La cotorriza Es gracias a su público Lo que quiero decir con esto Es que Gracias a que ustedes tienen un público Su público les hace el contenido Y ustedes ya nada más lo leen Y hacen unas 100% Lo describiste como es Es lo que es Al final del día Si son las anécdotas de ellos Incluso cuando contamos chismes Son los que ellos quieren que contemos El input Es del público Y nosotros le damos El giro creativo Y chistoso El día que grabamos El primer episodio No tenía formato Y entonces ahí nos pusimos A pelotear cosas Me acuerdo que Slobo Propuso una sección Que teníamos que se llamaba El autocomplete Yo propuse el anécdotario Y Lo de las noticias Nos lo sacamos Durante la grabación Como de Ay todavía no llegamos a la hora Ahora vámonos a la sección De noticias curiosas Güey como niños chiquitos El público No lo sabe Son así Jugando al podcast Estaban jugando al podcast Estaban jugando al podcast Nos compramos Mi primer podcast Mi alegría Nos pusimos a A pelotear Y resultó ser un contenido Que le gustó a la gente Mi alegría Que te Joder Como sería el Kindle podcast Quiere ser como el diablito Oye Viene con tu grapita De azúcar Trae un micrófono Como el que utiliza Alex Fernández Y un realizador Como el de la ruta De la garnacha Lágrimas falsas Como las de Lalo Millán Viene con tu botero Para que llores En la transmisión Diciendo que te robaron Tus cámaras Viene con tu Papada de hule Tu papada de hule Del tío Robert Tu bastoncito del cojo Y una lata Para fumar crack Al aire ¡Bum! Ahí logré meter el chiste Ahí queda Sin la anécdota Sale Sale en el comercial Uno con una nueve Me di me traspalza ¡Wow! Con su nervio Con su nervio Con su nervio Así ¡Sí! Ok, ya les van las preguntas Le dije a la gente Que mandara preguntas incómodas Y hay una Que esta es tendencia Que si han tenido un trío juntos O lo tendrían ¿No lo hemos tenido juntos? No lo hemos tenido Yo la verdad es que no pensaría En tener uno Sí, no quiero hablar con pirulina Creo que dependería De el calibre De mujer Del que estemos hablando O sea Si fuera No sé Galgadot Yo creo que Hasta Charin te daría permiso Hasta Charin diría Date Es Galgadot Sí, claro Podemos consultar Si ella confirma esa información Le diría Esa mujer maravilla Mi amor Por favor O sea Para empezar Que Galgadot quiera Sí, ya quiere Ya quiere Ya es un hecho Sí, fue a verla con tu risa Y le m***o Ajá Pero ¿y yo con quién? Tú ves Tú ves O sea Tenemos que conseguir Tenemos que conseguir A alguien más Para que pruebes Necesitamos decirte a ti Oye Charin Aquí está Henry Cadeo Ya nos dejas Tiene que ser así O sea Sí tiene que ser equitativo Así como que Ah, ok O sea Le tenemos que conseguir También un trío a Charin Con alguien equitativo A Galgadot En trayectoria No, yo creo que sí Sí es una mujer de ese estilo Y nada más Se ofrece de esa forma La propuesta La Torre Eiffel Sí, la Torre Eiffel Es lo que te iba a decir Exacto Para quien no sepa La Torre Eiffel Juntas así Aquí en edición Me duplican un Richie Y se dan un beso Piénsenlo Alguna anécdota que tengan Escuchando a sus papás Haciendo el Cuchicuchi El Lobot que tiene Casi 30 años De anécdotas de esas Güey, estaba acomodando Mis funkos Y se empezaron a caer Porque estaba golpeando La pared muy duro Y yo Ya papá Nintendo también Ojalá Cuando tenía como 8 años Me habían comprado El Mortal Kombat Para Nintendo 64 Y no me lo iban a dar Hasta el día siguiente Porque llegó muy tarde Mi papá Y dije Voy a ir a ver la caja Ahorita que es de madrugada Para emocionarme más Fui a ver la caja Del Mortal Kombat Escucho a mi mamá gritar Como si lo estuvieran destazando Y me regreso a dormir Abrazando mi caja Y al día siguiente Le pregunto a mi mamá Que qué había pasado Y decía que le dolía Muchísimo el estómago Y mi papá estaba intentando Curarla Y hoy le dije Pues le hiciste un lavado De fundillo Porque Están locos Están malitos Están malitos De su cabeza A mí una vez Me pasó Por hacerme el dormido Para que Para que me cargaran Ya sea la clásica De que te da hueva De niño Despierto Bajarte de la camioneta Y demás Me llevan cargando Yo pensé que esto Igual era de hace poco Esa anécdota No Entre los dos cargando Iba saliendo El nivel latino Me quedé dormido Y me Para que me cagaran Los bosques Me hice el dormido De murrito Y por jugarle Al me Me tocó que me dejaran En un sillón Muy cerca de la acción Y yo nada más Cerrar mis ojitos Intentando ignorar Lo que estaba pasando Hasta que de repente Dije ya Tengo que Hacer como que Me despierto A la espalda Haciéndole Le campanitas A tu papá Aparte Fue muy cagado Porque yo pensé Que mi mamá Sería la más cuidadosa Y recuerdo Todavía recuerdo De morrito Haber escuchado A mi papá Diciendo No Como crees Como crees No Si está aquí No No se vaya a despertar Y mi mamá Era la que decía Ya está bien dormido Ya el otro huevo Ya Pero ¿Por qué no se fue El otro Bueno esto explica Muchos traumas Que se proyectan Ahora en sus chistes Por lo que entiendo Le quieres rascar Con los hombres Coges el set Le ha rascado Los huevos al tigre Porque yo un día Se los rasqué A mi papá Y no funcionó Perdí el miedo A todo Ese tipo de casa Vengo Aparte me acuerdo Que mis papás Ya se estaban separando Y no los quise parar Del todo Porque los estaban separando Y dije No, a veces Se vuelven a juntar Por eso Estaba yendo A todo Papá Hasta le dices A tu papá No, a menos Que así no le gusta Ya te dijo Tres veces Que por ahí No Es que no la escuchas Papá La cosa es que la disfruten Los dos P*** egoísta Preguntas incómodas Ráfaga Con la cotorrisa ¿Quién la tiene más grande? Eso sí no sabemos No nos las hemos visto ¿Qué? Yo lo digo abiertamente 16 centímetros Estoy muy orgulloso Y Pérez así de Yo voy a guardar silencio Porque ya me di cuenta Que tengo como la mitad de eso ¿Quién vio llorar primero a quién? ¿Quién fue el primero Que no nos han visto No, sí Tú me viste Tú me viste berrear Con la chava Que tenía cáncer en Querétaro Ah, claro Ahí estaba berreando Este güey Es que en Querétaro Fíjense a dar un show Normal A la caja popular La gerente llegó llorando Llegó llorando Y nos dice Oigan, hay alguien que los Oigan, en el baño Tocando gente Dijo Ey, eso En la caja no pasa Podrán ser en otros bares de comedia Pero no en la caja Hashtag no en la caja No, llega la gerente llorando Y dijo Hay una chava que está allá afuera Que quisiera conocerlos Nos cuenta que tiene cáncer Y que ustedes han sido Su terapia Cuando va de camino A la Ciudad de México Y de esa manera Se le hacía más leve Todo este proceso Y pues yo Que en mi familia Abunda el cáncer Me dio en una fibra Muy, muy delicada Y me puse yo O sea, ni siquiera De lagrimita Yo estaba llorando Ajá Yo estaba en Voy a fingir que estoy bien Y tantito Como que me quitaba las lágrimas Y vuelto y Ricardo ¡Ah! Ella me estaba consolando a mí Me decía Ya no llores Y yo Es que Es muy Cabrón Vea que me trabajo Ayúdenme Recárgate aquí en mi chiche Ya hay espacio Ya Güey, qué horror Ya hicieron un chiste de eso También No, pero mira Yo Yo en ching Dije Vamos a hacer un show para ti Hicimos un show Donde recaudamos El 100% de la taquilla Para sus quimioterapias Se aventó la última quimioterapia Hace como dos semanas Entonces ya va de salida Afortunadamente Yeah, güey Pero eso no lo cuentan Nomás andan diciendo Que son unos pinches Chamacos tarados Inmaduros Que son la versión chafa De la hora feliz ¿Qué tal como nos querían echar Un florazo Pero abundando Insultos Nada más están diciendo Que son unos pinches gordos Pindejos Sin talento Sin lucha Papanatas Sin rumbo La nueva causa Es los niños Con Mapo Favo Sí, con Mapo Favo Mapo Favo Mapo Favo Parte de la taquilla Va a ir para una casa Que se dedica A albergar niños Con síndrome de Down Que sus papás ya no quisieron Gigi's Playhouse En Querétaro Desafortunadamente Está por cerrar ¿Por qué tiene nombre De strip club El lugar? ¿Cómo se llama? Gigi Club Le enseñan a los niños Con Down A bailar En el tubo Una niña con Down También puede ser sexy ¿Qué pasa? No, no, no La verdad es que cuando Cuando dijimos Güey, hay que donar O sea Llegamos al acuerdo De donar una parte De la taquilla Algo chido Ahorita que está el COVID Y justo salió Esta casa en Querétaro Güey Que va a cerrar Porque pues no tiene maro Para mantener a los niños Con síndrome de Down Ustedes no saben Pero comen un chico No, pero sí Sí creo que son Según recuerdo Como entre 300 Y 400 niños Que se quedarían Sin ir a sus terapias Entonces se nos hizo Algo muy chido Y pues creo que Lo que hemos intentado Es que nosotros Seamos unos pasaditos De ver Pero nada más En chiste Que fuera de eso Intentamos Que seamos chidos Yo quisiera agregar Que además De la cotorrisa Por separado Son excelentes Estandoperos Ambos Gran parte Por la que Empecé a hacer standup Fue porque una vez Fui a tu show Güey Y dije No m**** Este güey Una m**** Había visto yo Otros standoperos Que seguían Una misma tendencia Y luego te vi a ti Y dije Este güey está Muy por encima Yo ni te lo tengo que decir A mí Mi primer año y medio De carrera En la comedia Me dijeron Richio Pérez Richio Pérez Ese es Richio Pérez Acérquense hijos Los abrazo Un honor No, qué chido Qué chido De verdad No sabía Que había yo Influido de esa manera En sus carreras Qué chido saberlo Y neta Qué chido Que les estoy yendo También con este desmadre Y con algo tan legítimo Y tan natural Y siempre les voy a respetar mucho Los huevos Con los que defienden Su comedia Y esta línea Que estamos constantemente Buscando Tras a los comediantes Es decir Es una broma Es ridículo Pensar que esto sería serio Y estoy haciendo una broma Porque es un tema Que me asusta O quiero abordar De otra manera Lo respeto Y salud Salucita Gracias Oigan Pues ya se podrá Nuestro episodio Era una belleza Era una cita romántica En la marquesa Nos íbamos a subir A los caballos A las cuatrimotos Íbamos a pescar truchas A cabalgar por la montaña Íbamos a comer chorizo verde Íbamos a sentarnos A comer chorizo rojo Que traen de fuera Íbamos a hacer Varias actividades En la hermosísima marquesa Iba a hacer una cita Y esto se aplazó Por el COVID-19 Pero la ventaja Es que nos da la oportunidad De dos episodios Chachate extravaganza Y luego largarnos Cuando esto pase Cien por ciento Y tu retorno Y tu retorno A la cotorriza también Retorno a la cotorriza Ya se dijo Este fist bump virtual Para confirmarlo Pum Y nada Muchísimas gracias ¿Algo que quieran agregar? Gracias Que buena comida Nuestro patrocinador Que no recuerdo Ahorita su nombre Está cabrón El sinaloense Que buena idea Meter después el video Que calidad Como siempre tú Innovando Ch***ado Llevándolo Al nivel Que te aventaste Con el pack Capig Y este Quedó poca madre Aquí termina esta emisión De Chachate extravaganza Con La cotorriza Eslovoski Y Ricardo Pérez Ya los tendremos juntos Ya los tenemos por separado También para echar desmadre En cuanto esto pase No olviden que ya Está disponible La merch De Chachate extravaganza Entren al link Que está ahí abajo Suscríbanse Y esas cosas Y nada Que la pasen chido ¿Quién es el activo Y quién es el pasivo? Pepe y teo Ahora se van a aventar A la comunidad Se están aventando A todos encima Comenten ustedes ¿Quién creen Que es el activo En la relación Y quién es el pasivo? Yo creo que el pasivo Es el lobot De hecho Organicé todo Con el lobot Y así de Sí, ya estábamos Preparando los platos Y Pérez estaba afuera Echándose un cigarro Ya, pues estoy fumando afuera Me avisas Cuando esté todo listo, mujer Son aparte De una pareja De los 60 Tienes razón Yo soy un poco más El que hace el papeleo